Rosé tu mejilla, te sentí este mesé Besé yo tus labios y te hice enloquecer Y con un tierno suspiro acaricié tu lindo cuello Y desde ese momento me sentí ya tu dueño ¿En qué, en qué me equivoqué? ¿En qué, en qué me equivoqué? Cuando tus encantos empecé a recorrer ¿En qué, en qué me equivoqué? ¿En qué, en qué me equivoqué? Cuando mis caricias en tu cuerpo apliqué Rosé tu mejilla, te sentí este mesé Te sentí este mesé Besé yo tus labios y te hice enloquecer Y con un tierno suspiro acaricié tu lindo cuello Y desde ese momento me sentí ya tu dueño ¿En qué, en qué, en qué me equivoqué? Cuando tus encantos empecé a recorrer ¿En qué, en qué, en qué, en qué me equivoqué? ¿En qué, en qué me equivoqué? Cuando mis caricias en tu cuerpo apliqué Yo sé que te fuiste a terminar con él Lo que con mis caricias empezó en tu ser Rosé tu mejilla Rosé tu mejilla Gracias por ver el video